El Río Lempa Pero nosotros hemos venido a cambiar eso Y acá venimos a recordar Que estamos trabajando en Oriente Pero también a recordar que vamos a trabajar En las comunidades de Oriente Y como ustedes pueden ver aquí en una colonia Como Milagro de la Paz Estoy seguro que en los gobiernos anteriores No se hubiera visto algo así en medio de la colonia Pero ahora sí Y como lo hemos dicho en otros lugares que hemos inaugurado Cubos, esto es un ejemplo De lo que queremos para nuestra juventud Yo recuerdo que en el Plan Cuscatlán Si ustedes recuerdan Lo lanzamos en la campaña presidencial Allá dijimos que había algo Importante y era iniciar El proceso para tomarnos los espacios Públicos y pues lo hicimos Con éxito en el corazón del Centro Histórico De San Salvador La gente decía eso es imposible arreglar Ahí la gente después de las 6 de la tarde Nadie se acerca, ahí si uno se acerca Lo matan Y se convirtió en Probablemente el lugar más peligroso del país Pasó a ser una zona totalmente turística Donde la gente va y literalmente Llega a sacarse fotos para una boda Ahí en el corazón del Centro Histórico Donde antes nadie se iba a parar Porque lo iban a matar Y entonces eso nos demostró El poder transformador de la toma De los espacios públicos Por parte de nuestra juventud Por parte de nuestras comunidades Por parte de nuestra gente Que la fuerza buena le gane a la fuerza mala Y eso es lo que estamos haciendo En las comunidades Con los cubos Entonces lo que necesitamos Es que nuestros jóvenes Que son nuestro recurso más valioso Estén en cosas como esta En actividades, en deporte En arte, en cultura, en educación Estudiando con una beca Y que los jóvenes estén en cosas buenas Pues si logramos ir avanzando En esas áreas Vamos a lograr tener el país que queremos Y ese país que queremos pasa Por arreglar todo eso Y ese tejido social Que es tan difícil de arreglar Porque no solo está mal Porque hace falta un cubo O no solo está mal Porque no hay un evento de skateboard O porque no hay un evento de breakdance O porque no hay un concurso de rap O porque hace falta inversión En arreglar las escuelas O porque hace falta darle computadoras a los jóvenes Si hace falta todo eso Pero también hace falta otras cosas La integración familiar La desestigmatización de las comunidades Que los jóvenes tengan acceso a un empleo digno Es decir, hacen falta tantos elementos Que es difícil Pero alguien tiene que hacerlo Y nos toca a nosotros hacerlo Y estos cubos Pues son esos aros de luz Que están diseminados Y se van a ir diseminando por todo nuestro país Y van a ir llevando esperanza A las comunidades Y ya no van a estar olvidadas Aquí hay una radiografía del Salvador Lo que queremos para Milagro de la Paz Es exactamente lo que queremos para nuestro país Antes de venir acá Estuvimos en San Miguel hace un ratito En la colonia Milagro de la Paz Están inaugurando otro cubo Similar a este que está acá Algunos de ustedes recordarán Otros no Pero algunos sí recordarán Que nosotros este cubo Lo tratamos de hacer en el año 2017 Y llevamos el proyecto del cubo de la Ibu Y en ese tiempo El FMLN y ARENA Que tenían la mayoría En el Consejo de San Salvador En la alcaldía Bloquearon los fondos Para hacer este cubo No querían que se hiciera este cubo Palabras de un político De esos partidos Ni voy a decir quién ¿Para qué Vamos a hacer esos cubos En las comunidades Si ellos no aprecian? Palabras de él Ahí suficiente con la casa comunal Que tal vez se puede remodelar Peleamos por hacer el cubo Y no logramos los votos Entonces dijimos Cuando llegamos a la presidencia Los hacemos Y no solo aquí Sino un montón de cubos Que planificamos hacer A 10 días de estar en la Asamblea Legislativa Tuve el honor y tuve el gusto De aprobar los fondos Para la fase 2 Del Plan Control Territorial Esa fase a la cual Le llamaron oportunidades En realidad el significado verdadero De estos cubos Es precisamente eso Oportunidades Y por eso es que me dio el gusto Y le di gracias a Dios Del poder estar en la Asamblea Para aprobar esos fondos Que en la Asamblea anterior Los diputados De la vieja Asamblea Legislativa Tenían entrampados Tenían secuestrados Esos fondos Que en su oportunidad Nosotros les dijimos No es al presidente No es al gobierno Que le tienen entrampados Los fondos Esas son las comunidades Que les tienen Entrampados los fondos Nosotros hemos llegado A asumir un reto Un reto para la gobernabilidad De este país Con la ayuda de Dios Y con el apoyo de ustedes Este país va a tener Gobernabilidad Y vamos a acompañar Al presidente Nayib Bukele En todas las decisiones Que él tome Porque ese es el compromiso Que nosotros hemos asumido No solamente Ante ustedes Sino que ante este país Muchos en la comunidad Internacional Se asustan Y dicen Pero y por qué El presidente Tiene tanto apoyo De la Asamblea Y pues sí Claro Se asustan Porque en la mayoría De países No quieren a sus presidentes Y entonces El pueblo los castiga Dándole congresos adversos Y eso pasa Casi en todos los países Este cubo tiene Viene cuatro años tarde Porque los que estaban No lo permitían Pero gracias a Dios Y a ustedes Pues ya No tienen el poder De detenernos Aunque lo intentan A través de los medios De comunicación A través de sus ONG De fachada A través de sus amigos En la comunidad internacional Hasta están pidiendo Un golpe de estado Porque como no pueden ganar Por la vía democrática Tienen que ganar Por la vía antidemocrática Y lo extraño Es que mucha gente Que dice Que defiende la democracia Lo que defienden Son los golpes de estado Que no hay nada más Antidemocrático que eso Porque si no les gusta El gobierno Pues compitan En las elecciones Ofrezcan algo mejor Que lo que ofrecemos Nosotros al pueblo Y el pueblo Nos va a sacar En dos segundos Pero no son capaces De ofrecer algo Ya nadie les cree No son capaces De que alguien Les crea una propuesta Y entonces Quieren recurrir A sus amigos En la comunidad internacional Les dicen Que aquí hay una dictadura Que aquí no hay democracia Que aquí la gente No se puede expresar Que aquí la gente No puede votar Que aquí la gente No puede hablar Que los periodistas Están encarcelados En una burbuja invisible Cuando la realidad Es que aquí Cada quien dice Lo que quiere Postea lo que quiere Todos tienen redes sociales Abiertas al máximo Los periodistas publican Lo que quieren Sacan el mismo refrito 14 veces Y nadie lo lee Y lo vuelven a sacar Venden sus periódicos Le suben el precio Que nadie se los compra No es problema mío Pero ellos lo hacen Y lo sacan Y nadie les prohíbe Vender sus periódicos Nadie les prohíbe Bajar el precio Hacer promociones Regalar gimnasio gratis Pizza De todo Regalan para que la gente Se suscriba Nadie se quiere suscribir Pero eso no es problema nuestro Nosotros no lo evitamos Que se suscriban Como ustedes saben Este es un gobierno Que ha hecho inversión histórica En salud Antes sin pandemia Dos personas dormían En la misma cama Y eso no me van a dejar mentir Es la realidad Y ahora en pandemia Solo para COVID Tenemos dos mil camas vacías Ha sido una pandemia dura A veces se nos olvida Que ya van dos años Luchando contra ella No aquí en El Salvador En el mundo Y que no somos El país más rico Ni por cerca De hecho estamos En los más pobres No somos el más poderoso Ni por cerca No tenemos ningún poder Geopolítico Nuestro sistema de salud Era de los peores del mundo Y sin embargo Nadie apostaba Por El Salvador Nadie va a decir Al Salvador Le va a ir bien En la pandemia Y sin embargo No solo nos ha ido bien Sino que tenemos Uno de los mejores resultados Del mundo Y eso No se puede hacer Sin intervención divina Eso no puede ser Si no es porque Dios así lo quiso Y porque Dios Escoge los guerreros Que quiere Para las batallas Que vienen Y porque Dios sabe Qué es lo que quiere Para nosotros Y Él así lo va a decir Hay veces me preguntan Bueno Y no te da miedo A veces Contra los que estás luchando Son poderes Muchos Muchísimos más grandes Que Que tú En teoría Pues De un soplido Pudieran Pudieran sacarte De la faz de la tierra Y pues yo digo Sí pero Dios sabe Lo que hace Dios nos protege Y pues Mientras Dios Nos quiera tener acá Acá nos va a tener Y el día que Dios Nos llame Pues Nos vamos Pero mientras tanto Aquí estaremos Luchando Porque lo que Dios Quiere que luchemos Por el pueblo salvadoreño Que es donde nacimos Que Dios los bendiga Que Dios bendiga A uno y cada uno De ustedes A uno y cada uno De sus familias De sus hijos De sus seres queridos A cada uno De los niños Y niñas De esta comunidad De los jóvenes Que están ahí Y créanme Hemos venido No solo A inaugurar Este cubo Sino a trabajar Para sacar Esta Y muchas comunidades Adelante Y primero Dios Así va a ser No veo porque no Así que muchas gracias Chau 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 Gracias.